Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Queremos informar de la entrega de la iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a la energía. Esta entrega no sustituye la movilización de los usuarios en rebeldía. No significa tampoco una tregua con la huelga de pagos. Y sí significa el hecho de que nosotros tenemos que continuar denunciando toda esa campaña de criminalización en contra de los usuarios de la energía que se niegan a ceder al abuso de la Comisión Federal de Electricidad. En esta movilización de trabajadores electricistas y usuarios del servicio hay amas de casa, hay padres de familia, hay jóvenes estudiantes, hay trabajadores en resistencia y todos debemos mantener la unidad para continuar desarrollando la organización y el descontento de los usuarios a nivel nacional. Para dar detalle de cómo ha sido la entrega de esta iniciativa le vamos a dar el uso de la palabra a tres oradores. Uno por la Red de Resistencia Civil, por la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y uno más por el Sindicato Mexicano de Electricistas para que puedan dar un pormenor de cómo se dio esta entrega y de la postura de los diputados que recepcionaron nuestra iniciativa. Entonces le pido a los compañeros de la Red Ignacio Garrido por la Red de la Resistencia Civil en contra de las altas tarifas eléctricas en el uso de la palabra. Adelante compañeros. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Compañeros, el día de hoy hemos entregado esta iniciativa pero ya debemos tomar en cuenta que esto no va a solucionar nuestro problema. Debemos tomar en cuenta que este es el inicio de esta gran movilización nacional por la sobrevivencia de nosotros como seres humanos. No es posible que estemos generando energía eléctrica en lo largo y ancho del país para el capital privado. No es posible que estemos viviendo en la miseria y estemos pagándole las comodidades a estos gusanos a donde acabamos de ir. No es posible que toda la fuerza pública esté concentrada en proteger a esos miserables y que a nosotros nos estén golpeando. Queremos decirle que si el Congreso, que los legisladores no hacen válidas nuestras propuestas aquí estaremos y no nos cansaremos de exigir nuestros derechos como pueblos indígenas, como pueblos urbanos y como sociedad. La Red Nacional de Resistencia Civil, antes contra las altas tarifas, se solidariza con todos los movimientos que se están dando a lo largo y ancho del país con todas las causas justas. Queremos decirles que hoy se ha entregado la iniciativa junto con los hermanos del ESMEI, de la NUE, pero que es un inicio, que es un inicio y que tenemos que seguir luchando. Como lo dijeron, esto no es motivo para que paguemos la luz. ¿Por qué, compañeros? Porque la luz es del pueblo y no de las empresas. La luz es del pueblo y no del gobierno. Y queremos decirle aquí al ignorante de Peña Nieto que si quiere privatizar algo, que privatice a su puta madre porque nosotros, en los pueblos indígenas, no lo queremos. Hasta la victoria, compañeros. No pagues luz, no pagues luz, no pagues luz, no pagues luz. Y en el uso de la palabra, a nombre de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, el compañero Alfonso Mancilla. ¡No, Mancilla! Compañeros, venimos saliendo de entregar la iniciativa donde estamos exigiendo el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Donde estamos exigiendo una tarifa social y justa. Y nos hemos encontrado con el mismo teatro, el mismo diputado, el mismo protocolo, la misma simulación, las mismas palabras. Están totalmente de acuerdo con nosotros. Ellos también están luchando contra la privatización de la energía eléctrica. Solamente en el papel y de lengua para afuera. Hoy, lo que podemos ver nada más es tener la oportunidad de reactivar la lucha social de todos los usuarios de la energía eléctrica. Porque los diputados van a seguir en su papel del desgaste, de que la Comisión de Energía no se puede reunir, que el presidente de la Comisión de Energía tiene muchos asuntos y no nos atiende. Hemos tenido desde el 7 de febrero hasta hoy toda una serie de reuniones de desgaste con la Cámara de Diputados. Y hoy ha dado otra muestra de burla a los usuarios. Pero la oportunidad que tenemos es la presencia de todos ustedes. Que hagamos la conciencia de reforzar el trabajo para formar los comités de usuarios por calle, por colonia, por delegación, por municipio. Y que establezcamos todas las relaciones con los compañeros de la Red Nacional de Resistencia Civil, con los compañeros del ESME, con los compañeros del Encuentro Nacional en Defensa del Territorio, la Energía y los Derechos de los Trabajadores. Porque hoy es el inicio solamente para seguir organizarnos y haciendo las movilizaciones más frecuentes. No nos cansemos, compañeros. No nos cansemos, usuarios de la energía eléctrica. Vamos a hacer todo lo que sea posible por detener la energía eléctrica que nos sume y nos sumirá en la mayor pobreza en la historia de nuestro país. Nuestros hijos están en peligro porque no habrá fuentes de trabajo. nuestras familias están en peligro porque nos van a arrebatar los recursos naturales que son propiedad de la población. Y por eso este día es un día para emprender una organización más profunda. Que en cada comité sepamos lo que significa defender la energía eléctrica. que en cada comité sepamos cuáles son las acciones solidarias con todos los movimientos. Y que dejemos el egoísmo. Desde aquí les hacemos un llamado a todos los movimientos que están en activo a que dejemos el protagonismo. Hoy la nación está en peligro. Vayamos por el rescate de nuestro pueblo. Y por eso a los usuarios les decimos lo siguiente. no nos vamos a cansar. No nos mencionan pero aquí estamos presentes. No salimos en los medios de comunicación porque están monopolizados. Pero la muestra de esta movilización es la prueba de haber pasado la información persona por persona. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Convencer al vecino apático. convencer a los jóvenes de que la lucha de la energía eléctrica es una lucha de todas las familias de los mexicanos. Y por eso decimos usuarios usuarios aquí con su presencia y en resistencia viva la NUE viva viva el ESME viva viva los maestros viva viva la red viva hasta la victoria siempre compañeros. Hombro con hombro codo con codo usuarios 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 somos todos Hombro con hombro codo con codo usuarios 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 somos todos Y para cerrar este mitin, compañeros y compañeras, vamos a darle el uso a la palabra a nuestro compañero secretario general del glorioso Sindicato Mexicano Electricistas, Martín Esparza Flores. Adelante, compañeros. Bien, compañeras, compañeros, primero hacer un amplio reconocimiento a todos los usuarios de la energía eléctrica que han hecho un gran esfuerzo por acompañar esta movilización para defender el servicio público de electricidad. Nuestro reconocimiento a la Asamblea Nacional de Usuarios, a la red de resistencia contra las altas tarifas que hace un momento cada uno interveníamos aquí en la Cámara de Diputados. Porque no nada más son los abusos de la Comisión Federal de Electricidad con los altos costos de las tarifas eléctricas, sino que hoy es la criminalización a la defensa del servicio público de electricidad. Hay más de 100 averiguaciones previas en distintas partes del país contra los usuarios que defienden el servicio público. Pero la respuesta es clara. Van a continuar luchando por defender el servicio público de electricidad y van a seguir respaldando la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. En todos los medios de comunicación salió ya esta movilización. Algunos diciendo que se bloquearon varias calles. Y solamente uno diciendo los usuarios entregan iniciativa de ley para elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad y a una tarifa social y justa. Aquí en esta Cámara de Diputados nos recibieron diputados de todos los partidos, incluyendo a los del PAN. Dice el del PAN que él es de izquierda y que él defiende el derecho a la electricidad. Y él está por apoyar las iniciativas ciudadanas para proteger los derechos humanos de las personas. También lo recibió un diputado del PRI que está en la Comisión de Energía y él dijo, efectivamente coincide con nosotros porque Peña Nieto dijo que iban a bajar las tarifas eléctricas. Pero van a bajar siempre y cuando privaticen, siempre y cuando modifiquen la Constitución para quitar las actividades del Estado y entregárselas a las multinacionales. Piensan que no tenemos memoria histórica, si el ESME ha acompañado con nuestros antecesores todas las luchas por recuperar los energéticos, como en aquella movilización y huelga de los petroleros para expropiar el petróleo y sacar a las multinacionales. Ahí estuvieron nuestros antecesores del Sindicato Mexicano de Electricistas. También estuvieron los electricistas de aquella época con Adolfo López Mateos para nacionalizar la industria eléctrica y elevar a rango constitucional como un área estratégica para el desarrollo económico y social del país. Hoy se los dijimos claro a los diputados, ninguna multinacional va a traer desarrollo social al país, ninguna. Ya lo vivimos en México, cuando ellos saqueaban el petróleo, cuando saqueaban los recursos naturales, las ganancias a dónde se iban. A sus países jamás invirtieron al desarrollo económico y social de nuestro país. Por eso se organizaron en aquella época los usuarios para hacer la Liga de Consumidores, el respaldo de los electricistas y el pueblo de México, y echar de nuestra nación a esas multinacionales que son las mismas que hoy están saqueando a nuestra nación. Como Iberdrola, empresa española que acaba de contratar a Georgina Kessel, la secretaria de Energía de Felipe Calderón. Ahí está Unión Fenosa, ahí está Electricité de Francia, Transalta de Canadá, Intergren de Estados Unidos, Mitsubishi, todas estas transnacionales están listas para apoderarse del sector eléctrico. Por eso había que resistir, compañeros, para demostrar que atrás del golpe criminal y fascista de Felipe Calderón, en contra de Luz y Fuerza del Centro, en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, el fondo es la privatización de la industria eléctrica. Había que resistir para demostrarle al pueblo de México que no se iban a cumplir las premisas que todos los días Televisa, TV Azteca y Milenio le decían al pueblo de México. ¿Qué decían? Que con esa medida iban a bajar las tarifas eléctricas. Preguntamos a los usuarios, ¿bajaron las tarifas eléctricas? Si hubieran bajado las tarifas el de Luz, ¿a poco hubieran venido miles y miles a esta marcha? Porque no nada más fue aquí en el DF, compañeros, en 17 estados del país, de manera simultánea, se movieron los usuarios en defensa de la industria eléctrica nacional y en respaldo al Sindicato Mexicano de Electricistas, camarada. Aunque no pase nada en los medios, hoy a través de las redes sociales estamos monitoreando todas las acciones. Por eso vamos a continuar en la lucha. Hay algunos compañeros que se acercan y nos dicen cuándo se resuelve ya el conflicto. Y hay desesperación, desentendible, porque nadie en la historia de este país, ninguna organización sindical, ha aguantado casi cuatro años en contra del gobierno. Y si lo hemos hecho, ha sido con mucha dignidad, camaradas, mucha dignidad de trabajadores electricistas de un sindicato nacionalista. A estas alturas de la lucha, algunos compañeros dicen, es que ya no hay solución. Y la única forma de no encontrar solución, es agachar la cabeza y ir a cobrar las migajas del gobierno. Dejar de luchar es la única forma. Yo les pregunto, compañeros, ¿vamos a dejar de luchar? ¿O vamos a ir por las migajas del gobierno? No, compañeros. Si se fueron algunos compañeros por el dinero, aquí están los usuarios respaldando la lucha del sindicato mexicano de electricistas. Hoy más que nunca la unidad de los trabajadores del ESMED. La unidad y la alianza con los usuarios y las organizaciones. Porque observen, hoy para entrar a la Cámara de Diputados, está un ejército y vayas resguardando a los que van a imponer la reforma. ¿Eso qué significa? Es una dictadura. Es un desvío de poder. ¿Que obedece a qué intereses? ¿Al nuestro? Al interés de las multinacionales. De la gente del dinero. ¿Cómo estaba el Senado en la República? Igual. Y entonces tenemos que observar que en los próximos días van a querer endurecer en contra de los maestros. Hoy mandan un mensaje claro. Es increíble que el Poder Judicial resuelva hace unos días sacar a gente de la cárcel como a un narcotraficante, liberar a Florán Cacés, dejar impune al hermano de Salinas de Gortari. Y hace unas horas un magistrado, un tribunal colegiado allá en Chiapas le niega el amparo al profesor Alberto Patistán que lleva 13 años en la cárcel. le confirman la sentencia de 60 años de prisión. Un luchador social que ha defendido las comunidades indígenas, las comunidades zapatistas. y ese Poder Judicial a quien obedece entonces por más voces que nos hemos pronunciado por la libertad del compañero Alberto Patistán, hoy el Poder Judicial dice que se quede en la cárcel y dejar impune a Felipe Calderón, a Javier Lozano, a Georgina Gessel, a todos aquellos que han sangrado nuestra nación y golpeado a los trabajadores. Por eso es importante mantener la unidad muy clara entre nosotros. Cuidar nuestro movimiento será importante. La solidaridad con el pueblo de México, la alianza con los maestros y con todos los referentes de lucha será importante para poder restablecer la legalidad y el Estado de Derecho en este país. Porque las televisoras van a hacer su papel. Ya en este momento están preparando a su ejército vestido de PPPs para desalojar a los maestros de la plancha del Zócalo. Porque así lo hacen. ¿En qué momento lo quedarán a hacer? Por la noche, compañeros. Por eso es muy importante mantener la comunicación, mantener la seguridad de todos nosotros, de nuestro propio sindicato, para que podamos acudir si es necesario a la solidaridad con los propios maestros que dicen aquí vamos a aguantar hasta que nos hagan caso a nuestras demandas. Por eso decir que esta movilización ha sido todo un éxito, compañeros. Hemos logrado entregar y emplazar a los senadores y diputados a que se eleve a rengo constitucional el derecho a la electricidad, a que no continúen criminalizando la protesta social y sobre todo a exigir al Congreso de la Unión el respaldo para la solución definitiva del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva la resistencia! ¡Viva! ¡Que viva los usuarios! ¡Viva! ¡Que viva el profesor Patistán! ¡Viva! ¡Viva los maestros! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! Mantente alerta a nuestra transmisión.